Elena Azquerro es la gran protagonista de Salón de Tela Moderna, la nueva serie de televisión española. ¿Cómo es Matilde? ¿Qué vamos a ver en ella en esta serie? Matilde es una chica con una dignidad excelente, viene de una familia humilde, una familia donde todos se quieren muchísimo y han recibido, todos los miembros de la familia han recibido una educación basada en la igualdad y en el respeto y se habla mucho en la familia de esta importancia de adquirir conocimientos y conocer el mundo y cultivarse aunque no se tengan medios y eso me gusta mucho de la familia porque define mucho cómo es, esa familia que es la única familia además en la serie que hay, eso dice mucho y bueno y luego Matilde porque desde que su padre falleció tienen problemas económicos entonces ella se prometió a sí misma que iba a trabajar para que sus hermanos pudiesen estudiar, entonces iba a ayudar a asumir a trabajar y empieza a trabajar en este Salón de Té donde va a conocer a gente maravillosa, donde se va a reencontrar con un viejo amor, uno de estos amores fugaces del pasado pero que duran y piensas en ellos de vez en cuando y de repente no desaparecen y por casualidades de la vida pues trabaja aquí, no en el Salón de Tela Moderna sino en las galerías y esto va a ser una de las grandes aventuras de Matilde en esta serie y luego aquí en este Salón de Té pues va a llegar y debido a la educación que ha recibido va a empezar a poner sobre la mesa ciertas reflexiones sobre por qué las condiciones laborales tendrían que ser de una manera y por qué las cosas tendrían que cambiar, se habla de la emancipación de la mujer, de la Matilde. Desde el primer episodio ya vemos ese toque reivindicativo en tu personaje desde ese arranque, ¿la consideras así una mujer reivindicativa más avanzada incluso de la época en la que representa? Sí, pero yo creo que todo es gracias a la educación que ha recibido, creo que en mi familia lo importante era cultivarse y estar unidos y creo que eso ha hecho que Matilde vaya por la vida de esta manera con una percepción de la vida diferente a otras mujeres, otras mujeres que a lo mejor no tenían interés por estudiar o no podían estudiar o sus padres no le habían inculcado ese estudio. Eres un poco la Hanna de esta serie, de Salón de Té, la moderna. La promesa se ha convertido en un auténtico fenómeno, ¿eso qué suma? Tranquilidad, tensión, un reto, ¿cómo lo vivís? Bueno, yo estoy muy tranquila porque yo pude ver el primer capítulo en Vitoria y me encantó y creo que a la gente también le gustó mucho, entonces creo que además es una serie muy luminosa, años 30, nada que ver con la promesa, que ojalá nos vaya igual de bien que a la promesa, obviamente, pero creo que además es una serie que representa a un madre de los años 30 muy bonito, muy ingenuo, que no sabe lo que le va a pasar después a esa España de la guerra civil y todo esto, entonces creo que es una serie muy llamativa que a la gente le va a gustar estar aquí en este mundo y luego además es una serie que invita a conocer esa historia de España, que cultiva y que de repente de alguna manera llega esa historia a los salones del público y eso creo que es muy interesante para que la gente se enganche a esta serie. Es un salto al pasado con esta serie, te hemos visto en otras como Scam, que es de la actualidad, pasada en la época actual, ¿cómo has vivido también ese contraste? También tienen toques reivindicativos a su manera, ¿no? Pero ¿cómo has vivido ese contraste entre Scam, por ejemplo, y Salón de Tela Moderna? Bueno, fíjate que no me ha resultado tan difícil entender este mundo porque creo que de alguna manera está en mi ADN, ¿no? O sea, yo estoy interpretando a Matilde pero recuerdo mucho a mis abuelas, las batallitas que me contaban y entonces de repente siento que hay una parte de mí, hay un recuerdo en mi cuerpo de la historia de mi país que me está abriendo el imaginario y que yo puedo estar aquí y que puedo estar con todo el respeto a todas esas mujeres de los años 30, a la novela en la que está basada la serie, pero siento que hay una parte de mí que lo está entendiendo, que lo entendí desde el principio y que estoy pudiendo además encarnar a este personaje con toda la valentía que también requiere hacer mujeres con esta parte reivindicativa y esta dignidad. Y ya para acabar, mencionabas la novela que esté basada, aunque sea el punto de partida en una novela, ¿qué aporta la serie? Quizás también más compromiso a ese riesgo de que tiene que ser al menos ese punto de partida una adaptación, ¿cómo lo vivís también? Bueno, yo ya me leí la novela, creo que es una novela indispensable, Luisa Carnés, una autora invisibilizada del 27, ¿no? Es una autora que tuvo que exiliarse y eso ha hecho que su novela llegara más tarde a España. O sea, hay mucha gente que no conoce a Luisa Carnés, yo no la estudié. Entonces, para mí es un honor para empezar a haberme leído esa novela y tener este personaje como Matilde en mis manos, ¿no? Y poder jugar con ella. Entonces, yo estoy intentando interpretar a Matilde con todo el respeto y porque es de alguna manera hacer honor a esta autora y a esta novela. Entonces, la estoy intentando hacer con todo el amor y todo el respeto. Y claro, esta serie está basada en esa novela y hay personajes inspirados ahí, pero es verdad que la novela es una novela durísima, muy oscura, que representa a este Matilde de los años 30, de las mujeres obreras con todas esas condiciones precarias, horribles, y de alguna manera esta serie aporta más luminosidad. Creo que es súper importante que Televisión Española esté dando la oportunidad de hacer esta serie y de hablar de estas mujeres. Creo que es importante. Pero a la vez también, claramente, es una serie, esta serie que estamos haciendo, más luminosa, con amor, con estas tramas más telenovelescas, que creo que son importantes y aportan mucho juego a la serie. Quizás también es incluso un poco un homenaje a la autora, pero en el sentido de que las protagonistas de esta serie son mujeres reivindicativas o que se muestra esa faceta y ella también lo vivió en su propia piel, ese machismo o esa época. Sí, claro. De hecho, Luisa Carnés hace esta novela basándose en sus propias vivencias, en sus propias experiencias. Ella también trabajó en una fábrica y pudo ver de primera mano todas estas condiciones horribles que tenían las mujeres y creo que de ahí nace esta novela como lucha, como una especie de, bueno, no sé, como de tratado para la lucha o algo así. Creo que es súper importante leerlo porque es que de verdad no hay que olvidar el pasado y hay cosas todavía que siguen pasando a día de hoy y la desigualdad con los hombres en el salario y creo que, fíjate, esto pasa en los años 30 y aún seguimos, entonces creo que es importante que haya series así porque cultivan al espectador y te hacen olvidar. Útiles incluso en la situación en la que estamos, ¿no? Exacto, exactamente. Muchísimas gracias, Elena. Nada, a ti. Gracias.